Miércoles once de marzo. Manual para los pobres. Escucha Proverbios capítulo veintinueve verso trece. ¿Qué se analiza aquí? El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Los pobres y los ricos son iguales. Proverbios capítulo veintinueve verso trece. La imagen de la luz que se usa en este proverbio pone el problema en la perspectiva de la creación. Tanto el rico como el pobre fueron creados por Dios. Proverbios capítulo veintidós verso dos. Ambos gozan del don de la vida, y el sol brilla sobre ambos. Así como el rico ha sido advertido acerca de cómo tratar al pobre, el pobre ha de amar aún a sus opresores, que en algunos casos podrían ser los ricos. Mateo capítulo cinco versos cuarenta y cuatro y cuarenta y cinco. ¿Cuál es el mensaje de Proverbios capítulo veintiocho verso tres? El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. El pobre tiene los mismos deberes que el rico. Proverbios capítulo veintiocho verso tres. La pobreza no debería ser una excusa para la maldad. El hecho de que pudiste haber sido oprimido no te da licencia para oprimir a otros. La parábola de Jesús del siervo no perdonador, que oprime a uno más pobre que él, muestra que esta reacción, aunque inesperada por parte del pobre, de quien podrías considerar que simpatizaría más con otros pobres, no es inusual. Mateo capítulo dieciocho versos veintidós al treinta y cinco. En Proverbios capítulo veintiocho verso tres, la imagen de la lluvia, que generalmente es una bendición, resulta en un torrente destructivo. Esta imagen ilustra la anormalidad de esa conducta y los chascos que produce. ¿Cuál es el mensaje de Proverbios capítulo veintiocho verso seis? Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Los justos pobres son mejores que los ricos impíos. Proverbios capítulo veintiocho verso seis. De acuerdo con la sabiduría tradicional, se supone que la persona justa no es pobre, ya que la pobreza supuestamente es el castigo justo de la pereza. Proverbios capítulo veinticuatro verso treinta y cuatro. No obstante, la realidad de la vida es más compleja. El pobre puede ser una víctima de injusticias o de circunstancias que están fuera de su control. Esto puede ocurrir a menudo. No obstante, la escala de valores defendida por el libro de Proverbios es clara y sin ambigüedades. La justicia es más importante que la riqueza, y el éxito no es un indicador infalible de la justicia. ¿Qué podemos hacer cuando somos tentados a comprometer nuestros valores para obtener ganancias materiales? ¿Cómo podemos protegernos de hacer algo como esto, siendo que es más fácil de realizar de lo que pensamos?